¡Adiós! Ahora sufren del estrés por la paz que le han robado Mis abarcas se han llevado cuando ya estaban mansitas No pesen estas mansitas, dijo el ladrón con empeño Las cosas no son del dueño, son de quien las necesita Se robaron mis abarcas, las que me han acompañado Alcahueta de mis pocos de lo que yo he caminado Quien se las haya llevado, tendrá la incomodidad La izquierda está hacia por un lado y la izquierda está hacia por un lado Y la izquierda está hacia por un lado y la izquierda está hacia por un lado Yo no quiero otra, yo quiero las mías Con el bote de campana que bien se me veía Yo no quiero otras huevonitas que se me ven Por eso te quiero tanto, tanto como a mi mujer ¡Adiós! 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 ¡Inverencia y maluca! ¡Así la quiero, maravos! ¡Uha-hí-hí! ¡Óguaf! ¡Vamos, negro! ¡Rompe este gallo! ¡Uha-hí-hí-hí-hí-hí-hí-hí! ¡Vamos! ¡Vamos!